Ustedes saben que yo estoy en San Marcosierras, en el noroeste de la provincia de Córdoba. Desde aquí, a Bariloche, hay más de 1.600 kilómetros. O sea que si, suponete, se te ocurre ir en auto... Enciende tu GPS. Te lo pido, por favor, tómalo con calma. Hay algún trastorneti que seguramente lo pretenderá hacer de un solo saque. Necesitamos dos días para llegar a ver de verdad el lago Nahuel Huapi. El lago Nahuel Huapi abarca 500 kilómetros cuadrados. La temperatura promedio anual del agua es de 15 grados. Fresco Pachomba. Yo anduve por ahí el año pasado. Tengo muchas ganas de volver a disfrutar de este viaje mirando los paisajes. Lo más conveniente es salir rumbo al valle detrás de la sierra por la ruta 15 hasta Villadolores y luego atravesar toda la provincia de San Luis por la ruta 148 hasta llegar a La Pampa. La primera localidad es Victorica. Victorica es el apellido del ministro de Guerra de Roca en 1882. Fue el primer pueblo fundado en La Pampa luego de la masacre del desierto. Ahí podés hacer noche. Cafecito en la YPF. Renovado el sueño. Vamos directo a Chacharramendi. Y de ahí a 25 de mayo. Cuidado que la ruta está hecha pelota. Atenti. No se dejaron ningún pozo para otro camino. Los usaron todos allí. Hasta Catriel. O quizá un poco más. A cuidar el falquitón. Y la vida. Tenga en cuenta también la escasez de neumáticos. No se ve una goma. Pasamos por Neuquén. Es un tramo largo. Pero la ansiedad por llegar a Bariloche nos mueve. Después de Neuquén restan 450 kilómetros por la ruta 234 que nos deja en San Carlos de Bariloche. Vamos a pasar por El Chocón. Vamos a prestar atención. Soy un poeta. Atención. La central hidroeléctrica de El Chocón fue privatizada hace 30 años. En este 2023 vence la concesión. Organizarán otra rifa. Pero no entramos en la ciudad de Bariloche. Seguimos 15 kilómetros más para meternos en Villa Los Coigües. A orillas del lago Gutiérrez. Y ni bien andamos por sus callejas ya podemos sintonizar FM Los Coigües. En el 105.5 del dial. Fabián Agosta, ¿estás por ahí? ¿Cómo le va, Pesoba? ¿Cómo anda usted? Pero, ¿cómo voy a andar? Maravillosamente bien. Viste que siempre se dice esa pavada. Y a lo mejor no. Claro, a lo mejor no estás del todo bien. Pero en los medios de comunicación hay que fingir. Así que estoy maravilloso. Bueno, pero igualmente a la hora de entablar charlas como esta, uno se pone bien. Seguramente que sí. ¿Dónde naciste, Fabián? Yo nací en Capital Federal. Ah. En el barrio, en realidad, en Barrio Norte porque era el sanatorio Agote. Pero mi familia vivía y todavía vive una parte en Villa Urquiza. Ah, bueno. ¿Y qué hiciste de tu vida? ¿Estudiaste? ¿Qué fue de tu historia? Estudié industrial. Sí. Vivía en la provincia de Buenos Aires, en Chivicoy, en ese momento, con mis padres y mi hermana. Sí. Y de ahí, después, me fui para Buenos Aires. El industrial fue más algo que, bueno, lo hice porque decían que estaba bueno hacer industrial. Sí. ¿Y qué sos técnico? ¿Técnico en qué? Electromecánico. Ah, bueno. Bueno, bueno. Me fue bien en la escuela. Sí. Me sostuve el industrial estoicamente los seis años dos de turno. Y después fui a Buenos Aires. Siempre me había gustado escribir. Esa locura. Esos gustos que uno tiene de... En la adolescencia, a todos nos gusta un poco escribir, me parece, a todos. Sí, sí. Y bueno, y después, gracias a un amigo, conoció la escuela de periodismo TEA. Sí, señor. De allá de Buenos Aires. Sí. Yo conocí a algunos de los que dirigían TEA, más allá, más que nada como lector o como oyente. Ajá. Y bueno, me metí en TEA y ahí cambió todo. Claro. Ahí cambió todo. Ahí rajaste para la radio definitivamente. Y ahí fue como un pasaje, primero gráfica. Sí. Después, en tercer año, tenía TEA las posibilidades de hacer los talleres de radio y televisión como materia obligatoria. Me deslumbró la radio y en algún momento... De a tele iba porque, bueno, porque había que ir obligatorio, encima eran los viernes, era difícil mantenerlos viernes a la noche, pero en algún momento alguno de los profesores había que hacer algo en el práctico final. Bueno, vos controlá esta cámara y tuve que estar mirando por el visor de una VHS durante varias horas y la verdad me deslumbró. Maravilloso. Maravilloso. Me deslumbró. Así que primero empecé a trabajar en el taller de televisión de TEA. Ajá. Después armé una productora audiovisual y hace 11 años que estoy acá en Bariloche y todo fue rumbeando para el lado de la radio. 105.5 es FM Los Coihues y hace 11 años que estás en la radio o te fuiste metiendo despacito? No, no, la radio la formamos hace 11 años. Aquí en el barrio había habido una radio que era una experiencia de un particular abierta a la comunidad, que en algún momento esa radio se cerró y retomamos el nombre, pero la idea era transformar ese proyecto en una radio comunitaria. ¿Y qué es una radio comunitaria, Fabián? ¿Qué distingue una radio comunitaria de otra? Y los objetivos que uno tiene, sobre todo teniendo en cuenta una comunidad tan chica como esta, que si bien estamos cerquita de Bariloche, somos parte de Bariloche, estamos a 15 kilómetros. Y bueno, este barrio tiene la particularidad que tiene mucha participación de vecinos y vecinas y también tiene muchos espacios de participación. Entonces la radio comunitaria en este caso encaja perfectamente porque es un espacio de difusión de todo, uno dice de todo, pretendemos, de la mayor cantidad de actividades que suceden aquí en el barrio. Y de Bariloche también. Por lo que me contás, ¿Los Coihues no es un lugar turístico como Bariloche? Los Coihues está, como decíamos, a 15 kilómetros. Es un lugar turístico porque está a orillas del lago Gutiérrez. Claro. Bariloche está a orillas del Nahuel Huapi. La concentración más grande de turismo se da en la ciudad de Bariloche. Sí. Pero Los Coihues es un barrio que la verdad no crece más porque no tiene más posibilidades de crecimiento porque está limitado geográficamente por las tierras del ejército. Ajá. Pero si se hiciera más loteos aquí en Los Coihues crecería el barrio muchísimo más, como está pasando en todo Bariloche. Bariloche tuvo un crecimiento exponencial en los últimos tiempos. Sí. Hace unos días se quemaron más de 200 hectáreas, según dice la Info, en el Bolsón. ¿Y qué crees que hay detrás de los incendios estos? Y lo que se dice desde el lado de vecinos autoconvocados que vienen trabajando hace tiempo es que hay un interés inmobiliario en toda la región en realidad. Inclusive ha habido videos de alguna persona que se la filmó prendiendo fuego en la ladera de alguno de los lugares. Sí. Hay un detenido también que en este caso parece, bueno, por lo menos hay videos de vecinos certificando esto, que andaba gente prendiendo fuego. Es muy, muy... La zona esta del país está muy, muy seca, como en muchas partes del país. Claro. Sí, señor. Pero es muy particular esto, que de golpe se despierte muchísimo foco de incendio en un mismo punto concentrado. Sí, sí. Y no todos como desprendimiento de un incendio madre, digamos. Seguramente, y bueno, y esto que estás diciendo también debe tener que ver con esta desconfianza que también tenemos, que ya está metida dentro nuestro, y mucho no le creemos a nadie. Y uno por ahí le cree más al que tiene cerca, ¿no? Seguro, 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 claro, claro. Che, ¿cómo sobrevive la radio? La radio... Esa sería la pregunta. ¿Cómo sobrevive? No, a la radio, la verdad, nosotros, como te decía, de los espacios de organización, nosotros en principio somos subcomisión de la Biblioteca Popular Cari-Lafken, que es la biblioteca de acá del barrio. Bien, bien, bien. Y después tenemos, gracias al interés también de otras organizaciones, la radio funciona en el edificio de la Junta Vecinal, que es como sería, si fuese, el organismo público que regula muchas de las actividades del barrio, ¿no? El agua, y todo lo que sucede aquí en el barrio a nivel político, digamos, político-social. Y bueno, funcionamos acá, con lo cual tenemos la posibilidad de tener el gas y tener la luz y tener internet. Ah, ok. Que eso, en ese punto, es importante. Después tenemos como publicidades de acá de comercios del barrio, algunas muy, muy poquitas de afuera, a un costo de la publicidad ínfimo. Y después lo que establecimos, cuando nosotros arrancamos con la radio, fue un valor, la verdad también, que es un valor más que simbólico, de pago de hora del operador y pago de hora del espacio de radio. Está, está. Pero estamos hablando de 150 pesos la hora y 50 pesos para la radio, es un valor inexistente, pero bueno, es lo que está haciendo ahora que la radio esté en el aire. Lo que pasa es que, bueno, los costos vos también los sabrás y los sabemos todos. Sí, lo que no... Los costos, siempre rogando que funcione todo bien. Lo que no vamos a terminar de entender nunca es por qué hay una relación unívoca entre radio comunitaria y pobreza. Esto no lo voy a terminar de entender jamás. ¿Por qué una radio comunitaria siempre es pobre? No lo entiendo a eso. No lo entiendo. Algo nos pasa. Bueno, y estar atento también a todas las posibilidades de concurso, de espacio donde se pueda llegar, a estar atento a haber de rescatar un dinero para la radio también. Y bueno, y estamos en la ampliación ahora. Estamos ampliando, estamos haciendo una sala con un baño, un lugar de reunión, porque nosotros, bueno, el clima aquí en esta región del país, para el que no conoce, tenés desde los 30 grados, 30 y pico de grado en enero hasta, podés tener menos 15 en invierno o menos. Upa, upa, claro. Entonces, bueno, como dentro de la radio tenemos un taller de radio con los pibes y las pibas de la escuela, que desde el 2014 creo que arrancó. Está bueno tener un lugar más amplio, porque los pibes vienen toda la semana al taller de radio y demás actividades. Fabián Agosta, gracias por este ratito y esta pinturita, que me ayudó también a enseñarle a alguno que quiera ir para allá, cómo ir para allá, al menos desde donde yo estoy, y advertirle que son 1.600 kilómetros, que por favor descansen, para que no se hagan pelota en el medio del camino. Bueno, Fabián, te mando abrazo grandote. Muchas gracias, Kike, y buenísima la vuelta a la radio del desconcierto, ya se la extrañaba. Bueno, qué bonito, bueno, abrazo. Lo escuchaste a Fabián Agosta desde Los Coihues, Bariloche, Río Negro. ¿Dónde lo escuchás? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto. Has llegado a tu destino. ¡Gracias!